Terror y nada más Diez años acercándote a los grandes maestros de la literatura de terror y a sus escalofriantes obras Diez años fomentando la cultura y la ficción sonora de horror ¿Estás preparado para pasarlo de miedo con las mejores adaptaciones extraídas de nuestro macabro y lúgubre archivo? Adelante, insensato Horror Enoch Dini Por Brian Lambley En el verano de 1935 Martin Spellman fue a trabajar como enfermero en prácticas al sanatorio mental de Ogdini Tenía 24 años y una fuerte vocación aunque no precisamente la de enfermero La única ambición de Spellman desde su adolescencia era la de ser escritor Y dado que una extraña y macabra ocurrencia le había sugerido para la primera obra que proyectaba escribir realizar una compilación de casos de locura poco usuales y extraordinarios Había decidido que la mejor manera de tener una percepción de primera mano de su tema La palpación, por así decirlo, de los manicomios sería trabajando en una de esas instituciones Naturalmente, la verdadera intención de Spellman al solicitar el puesto permaneció bien oculta Pero eso no significaba que él no estuviera dispuesto a hacer lo mejor que pudiera el trabajo al que se había comprometido El contrato era por un periodo mínimo de un año con otro año como enfermero a plena dedicación y Martin aceptó animosamente estas condiciones que le permitirían llevar a cabo su proyecto Tanto sus colegas como sus superiores se asombraron ante el desacostumbrado celo con el que el joven Spellman se entregaba al trabajo y todas las noches en que no estaba de guardia pudían ver encendidas las luces de su habitación hasta la madrugada Martin había distribuido su tiempo libre de la siguiente manera Durante tres horas estudiaría la teoría de su actividad como enfermero de pacientes mentales y durante otras cinco trabajaría en su libro Esto le dejaría menos de seis horas para dormir en cualquier periodo dado de 24 horas En las ocasiones en que estuviera de guardia por la noche una o dos veces a la semana alteraría su horario para dedicar el mismo tiempo a las mencionadas tareas A menudo el inmediato superior y tutor de Martin el doctor Welford le sorprendió trabajando en su manuscrito a fines de verano y principios de otoño pero ¿quién podía quejarse de un estudiante de enfermería mental que escribía una serie de tesis o correlaciones sobre los casos más extraños y complejos que se le presentaban en su profesión? En todo caso habría que felicitar a Martin por su estudiosa dedicación a todos los detalles de su labor en el sanatorio La verdad era que Spellman descubrió pronto que no le agradaba su trabajo en el instituto Las guardias nocturnas sobre todo eran abominables especialmente las ocasiones en que tenía necesidad de deambular por los corredores más inferiores de Octini donde residían los peores pacientes Sus colegas más duros y estoicos llamaban al pabellón del sótano el infierno y Martin Spellman no consideraba exagerada esa denominación Allá abajo había realmente un infierno Las luces del corredor iluminaban intensamente las pesadas puertas con sus ventanucos enrejados y los rótulos que contenían breves historiales mecanografiados de los ocupantes de las celdas Detrás de aquellas puertas separados de Martin sólo por el grosor de los paneles de roble las tablas para cerrar el acceso y las paredes interiores forradas de goma vivían muchos de los más terribles lunáticos de Gran Bretaña subidos en el horror perpetuo de su propia locura y Martin Spellman se aseguraba cuando tenía guardia nocturna de que las rondas que debía efectuar a cada hora por el infierno le llevaran el menor tiempo posible sin menoscabo de la eficacia de su vigilancia Uno de los llamados colegas de Spellman en el sanatorio Alan Bustow un enfermero totalmente adiestrado feo y rechoncho de unos 35 años echaba a veces una mano al nuevo para combatir su miedo al pabellón conocido como el infierno Al parecer Bustow no sentía temor alguno por aquella parte de la guardia nocturna e incluso en la espectral atmósfera del sanatorio por la noche parecía aceptar de muy buen grado las visitas que debía efectuar cada hora al pabellón inferior Con frecuencia cambiaba la guardia con Spellman diciéndole que no le importaba trabajar de noche que de hecho prefería esas guardias a la actividad diurna allá cada cual con sus gustos La habitación de Spellman en el instituto estaba en la planta baja una de las cuatro estancias compuestas de dormitorio y sala de estar separadas de los dos pabellones de enfermos mentales situados en el mismo piso por unos muros reforzados y a prueba de ruidos Como Octini no contaba con suficientes enfermeros no era un trabajo muy codiciado precisamente dos de las habitaciones para los residentes estaban vacías La otra habitación ocupada pertenecía a Harold Moody un enfermero de edad mediana que ya había superado el periodo de prácticas y cuya sordera parcial hacía que vivir directamente encima del infierno no constituyera dificultad alguna pues en efecto el suelo de la planta baja no era en modo alguno a prueba de ruidos no es que los ruidos de abajo molestaran a menudo a Spellman pero observó que los internos del infierno se mostraban especialmente vociferantes cada vez que Alan Bustow tenía servicio de guardia nocturna y en aquellas ocasiones los gritos, lamentos y el guirigay generalizado en el pabellón del sótano parecían penetrar por el suelo de piedra bajo su cama con una insistencia que le molestaba interiormente a la vez que le mantenía despierto a menudo hasta las 4 o 5 de la madrugada finalmente llegó una ocasión en que asignaron el servicio de guardia nocturna al estudiante y Bustow juntos y desde luego el joven no se sintió en absoluto contento con el arreglo a pesar de que aquel hombre se mostraba amigable y aparte de su aspecto físico había en él algo desagradable sin embargo el turno de la noche se inició con toda normalidad a las 9 sin que hubiera nada en la actitud de Bustow que corroborase la sensación de Spellman o le produjera una incómoda preocupación las órdenes para la guardia nocturna incluían la estipulación de que se visitara cada pabellón se revisara cada celda habitación y ocupante y en la medida de lo posible la inspección se llevara a cabo cada media hora habían encargado a Martin Spellman que vigilara los pabellones inferiores y el infierno mientras que Bustow se ocupaba de los pabellones superiores y las habitaciones de los internos más sosegados y menos permanentes a las 11 cuando el estudiante de enfermería estaba a punto de bajar por segunda vez al temido pabellón del sótano con su farfulleo apagado sus maldiciones y sus lamentos antes de que iniciara el descenso por los escalones de piedra le llamaron desde arriba espera un momento joven Spellman le dijo la voz gutural del rechoncho Bustow el enfermero en práctica salzó la vista hacia el descansillo del primer piso y vio que el otro bajaba rápidamente la escalera Bustow blandía un objeto que parecía un palo largo aproximadamente de medio metro de largo y con la punta de plata mientras bajaba el enfermero vio que Spellman contemplaba su arma y la apretó contra su cuerpo ocultándola lo mejor que pudo ven preparado como digo siempre mira Martin sé que no te gustan mucho los pabellones inferiores y el infierno así que si quieres bajaré yo y tú puedes hacer la guardia arriba estaba a punto de visitar el pabellón 4 así que si te parece el pabellón 4 no hay inconveniente pero ¿para qué es eso Bustow? señaló el palo que el otro o casi había conseguido ocultar por completo entre los pliegues de su bata clínica hombre no creerás que van a intentar escaparse no es que me siento más más cómodo ahí abajo provisto de un bastón nunca se sabe ¿verdad? mientras Spellman subía la escalera el ojo de su mente retenía la imagen de aquel palo de Bustow si uno de sus superiores llegaba a conocer la existencia del arma Bustow se encontraría metido en un buen lío no es que creyera que el rechoncho enfermero causaba a los internos algún daño con aquel objeto si le amenazaban a través de los barrotes del ventanuco el ocupante solo tendría que retroceder al fondo de la celda para quedar al margen del peligro no con toda evidencia era como Bustow le había explicado con aquel palo simplemente se sentía más cómodo de todos modos Spellman no pudo evitar el recuerdo de aquellos gritos que oía incrementarse en la noche cada vez que Bustow tenía guardia en el pabellón del sótano lo curioso fue que aquella noche más tarde incluso en el segundo piso de las habitaciones abiertas de los pacientes más dignos de confianza y en los corredores entre aquellos alojamientos relativamente hogareños el estudiante de enfermería pudo oír todavía aquellos apagados y torturados secos del infierno hacia finales de octubre las lecturas y el estudio de Martin Spellman para su libro se habían centrado en casos más especializados en particular aberraciones influidas al parecer por fuerzas exteriores imaginarias o alucinatorias había visto claras conexiones en un buen número de casos razonablemente bien autorizados conexiones que eran sobre todo interesantes en tanto que mostraban fantasías sueños y engaños que eran casi idénticos en los diversos pacientes por ejemplo estaba el bien documentado caso de Joe Slater el trampero de las montañas Catskill cuyas acciones lunáticas en 1900 y 1901 parecieron gobernadas no por la luna sino más bien por la influencia de un punto u objeto en el cielo mucho más alejado que la órbita del satélite terrestre sin embargo a Spellman le parecía que la autenticidad de este caso quedaba deslucida por la insistencia del cronista en que Slater estaba de hecho habitado por la mente de un ser extraterrestre estaba luego el varón alemán Ernst Kant el cual antes de su horrible e inexplicable muerte en un manicomio de Vesfalia había creído que sus acciones dementes estaban controladas por una criatura a la que llamaba Jeff Teals y que describía como enorme y negra con senos que se contorsionaban y un ano en la frente una cosa de sangre negra cuyo cerebro se alimentaba de sus propios excrementos de fecha más reciente eran las observaciones grabadas que el doctor David Stephenson efectuó de una tal JM Friend una maníaca zófaga cuya intención declarada era absorber tantas vidas como pudiera eso lo conseguía como el Renfield de Bran Stoker dando a comer moscas a las arañas arañas a los gorriones y finalmente devorando ella misma a los gorriones también ella como el maníaco de relato de Stoker se encontró con que le negaban la posesión de un gato cuando se vio cuáles eran sus intenciones sus extravagantes fantasías habían formado parte de su creencia en que la vigilaba una criatura divina sobrenatural que finalmente acudiría a liberarla las obsesiones de la señorita Friend y su manía de devorar vida no eran únicas ni mucho menos y el estudiante recogió y registró una serie de casos similares por otra parte procedente de un manicomio llamado Canton en Norteamérica Spelman recogió la terrible historia de un interno que antes de su huida y posterior desaparición unos siete años atrás en 1928 había estado absolutamente seguro de su inmortalidad y de que habitaría para siempre en Yathley entre maravillas y gloria eterna su destino pues tenía una inamovible confianza en sí mismo estaba gobernado por los profundos Dagón y el señor Kulhu con los primeros servirían la adoración y glorificación del último fuera cual fuese el significado de aquellos nombres sin embargo las aberraciones de aquel pobre desgraciado ofrecían una pista su aspecto recordaba mucho a un pez con los ojos protuberantes y la piel escamosa y se creía que estas anormalidades físicas le habían hecho pensar demasiado en ciertos remotos mitos y leyendas relativos a deidades marinas parecía probable a este respecto que su Dagón fuese el mismo dios pez de los filisteos y fenicios conocido como Anes así pues los estudios de Spellman se hicieron más específicos a medida que transcurrían las semanas poco pero poco podía imaginar que en una celda del infierno recibía un hombre cuyo caso era tan extraño como cualquiera de los que hasta entonces había recogido en su libro a mediados de noviembre el doctor que algo sabía acerca de la nueva dirección que estaban tomando los estudios de su alumno invitó a Spellman a leer el historial de Wilfred Larner que solía ser uno de los residentes más sosegados del infierno pero que era capaz de transformarse con rapidez de un individuo razonablemente controlado en un furioso animal salvaje también el caso de Larner parecía tener su génesis en aquellas regiones exteriores que tanto fascinaban al estudiante de enfermería y así fue como en su habitación encima del pabellón del sótano Martin Spellman tuvo contacto por primera vez con el historial de Larner que le absorbió desde el principio en particular las menciones de cierto libro negro algo llamado Chad Aquadingen que se suponía relacionado con el levantamiento de espíritus procedentes del agua y los océanos y otros demonios y orígenes más oscuros al parecer este libro era una de las causas principales del rápido declive mental de Larner unos 10 años atrás y según el historial sus alusiones sugerencias y en ocasiones la revelación fragante blasfema apenas podían considerarse como una lectura inocua para cualquier persona con un equilibrio mental delicado difícilmente podría culparse a Spellman por no reconocer el título Chad Aquadingen pues el libro era conocido tan solo por unas pocas personas desperdigadas en su mayoría anticuarios eruditos o estudiosos de obras raras y antiguas algunos de ellos estudiosos de los fenómenos oscuros y las ciencias ocultas en efecto solo existían cinco ejemplares de la obra en formas diversas en todo el mundo uno se encontraba en la biblioteca privada de un coleccionista londinense otro bajo llave junto con el Necronomicon los fragmentos del Garnet los manuscritos narcóticos el Liberibonis el tenible Couls de Goulds y las revelaciones Glackey en el Museo Británico y dos de los otros en lugares aún más remotos e inaccesibles el quinto ejemplar era el que pronto caería en las manos del inadvertido Spellman pero dejando este libro aparte Larner durante su decadencia y antes de que su hermana lo metiera en el instituto también había reunido una considerable colección de recortes de prensa de todo el mundo recortes que considerados especialmente desde el punto de vista menudo estrecho de una psique desordenada podían adquirir toda clase de aspectos perturbadores Spellman se preguntaba de dónde había sacado el instituto su información con frecuencia detallada acerca de los acontecimientos que habían conducido al encierro de Larner y en esto tuvo suerte pues las preguntas que efectuó a la mañana siguiente al doctor Welford le llevaron a descubrir que la hermana de Larner había puesto todos los documentos relacionados con el trastorno mental de su hermano en manos de los alienistas del instituto tanto el archivo de recortes de Larner como su Chad de Larner y el doctor de Larner y el doctor copiadas presumiblemente de alguna otra obra seguían guardados en un armario de las espaciosas oficinas administrativas de Ogdeny y el doctor Welford no fue contrario a la idea de ponerlas al menos por algunos días a disposición de Spellman muy poco pudo entender el estudiante del gran manuscrito de Larner pues había demasiadas incoherencias en su extraño contenido extravagantes justaposiciones en la estructura de la frase y cosas por el estilo las cuales parecían indicar que se trataba de una traducción de alguna otra lengua tal vez del alemán debido a una persona no demasiado versada en el idioma quizás el mismo Larner por otro lado este pudo haber copiado su obra de alguna otra versión traducida aunque tampoco era del todo imposible que él mismo fuese el autor si bien esto último parecía poco probable había espeluznantes descripciones de ritos horrendas ceremonias mágicas que comportaban sacrificios humanos y de animales las cuales pese a los efectos de una mala traducción fueron más que suficientes para convencer al estudiante de enfermería de que el estudio de aquella obra había contribuido en gran manera a que Larner acabara en el pabellón del sótano del instituto como Spelman tenía una mente muy bien equilibrada y en consecuencia le pareció inútil recorrer tres o cuatrocientas páginas de semejante material pasó rápidamente al archivo de recortes aquello ya era distinto algo a lo que uno podía encargarle el diente y qué regalo para la obra de Spelman comprobó con sorpresa que el archivo de recortes estaba lleno de material que sin ninguna duda podría utilizar había recortes procedentes de fuentes esparcidas por todo el mundo de Londres Edimburgo Dublín de América y África de Francia la India y Malta de las montañas Trodos de Chipre de las desérticas llanuras australianas y del bosque Teutoburger en Alemania Occidental y en su mayor parte se referían a las acciones de personas tanto aisladas como en grupos ocultos pretendidamente influenciadas por fuerzas extraterrestres o exteriores abalcaban un periodo que iba desde principios de febrero de 1925 a mediados de 1926 casos detallados de pánico manía y misteriosas excentricidades y a medida que leía Spelman estableció rápidamente vínculos en lo que a primera vista parecían relatos aislados dos columnas del News of the World habían sido dedicadas al caso del hombre que lanzó un grito terrible antes de matarse saltando desde una ventana de un cuarto piso las investigaciones en su habitación demostraron que el suicidio estaba relacionado con alguna clase de rito mágico dibujada en el suelo con tiza había una estrella de cinco puntas y las paredes estaban pintadas con una tosca representación del blasfemo código Niargo en África los puestos misioneros de avanzada habían informado acerca de amenazadores murmullos por parte de tribus poco conocidas del desierto y la jungla y uno de los recortes mostraba cómo se hacían sacrificios humanos en honor de un espíritu de la tierra llamado Sudmel Spelmel Spelmel relacionó enseguida esta información con la fantástica y todavía inexplicada desaparición de Sir Amity Wendy Smith y su sobrino en Yorkshire en 1933 también ellos parecían obsesionados con la convicción de que estaban condenados a muerte por los ardides de una deidad similar llamada Sudmel de aspecto gigantesco gomoso como una serpiente y con tentáculos en California toda una colonia ateosófica vestía túnicas blancas para un glorioso advenimiento que nunca llegaba y en el norte de Irlanda jóvenes con túnicas blancas saquearon y prendieron fuego a tres iglesias de los suburbios para hacer sitio a los templos de un señor más grande en las Filipinas los funcionarios norteamericanos encontraron a ciertas tribus fastidiosas en extremo durante todo aquel periodo y en Australia el 60% de los poblados aborígenes se cerraron a cal y canto aislándose de todo contacto con los blancos cultos y sociedades secretas de todo el mundo salieron a la luz por primera vez admitiendo lealtad a diversos dioses y fuerzas y declarando que la afirmación de su fe una resurrección definitiva estaba a punto de realizarse se multiplicaban los disturbios en los manicomios y a Spellman le asombró el estoicismo de las fraternidades médicas que no habían reparado en los paralelismos y se habían limitado a extraer las conclusiones más simples la primera noche de su estudio a fondo del archivo Spellman no se acostó hasta muy tarde levantándose también muy tarde por la mañana aquel era un lujo raro en él durante todo el día tuvo una especie de sensación letárgica y no se molestó en estudiar ni siquiera trabajar en su libro aquella noche cuando llegó la hora de su última ronda todavía se sentía somnoliento y embotado y fue entonces cuando se dio cuenta de que le habían destinado una vez más a los aborrecibles pabellones inferiores y al infierno de nuevo Bastow compartió el turno de noche con el estudiante de enfermería y Spellman supuso que antes de la medianoche el fofo colega bajaría para hacerle su ofrecimiento habitual a las 11 se encontraba en el pabellón del sótano iniciando su primer recorrido apresurado del mal sano lugar cuando le sorprendió oír que le llamaban por su nombre desde el ventanuco con barrotes en la puerta de la segunda celda a la izquierda era la celda de Larner y al parecer el hombre se hallaba en uno de sus estados más lúcidos eso le resultó muy conveniente al estudiante pues tenía la intención de hablar con Larner a la primera oportunidad y ahora se dio cuenta de que se le había presentado la ocasión ¿cómo está Larner? le preguntó cuidadosamente acercándose para atisbar el rostro blanco enmarcado por el pequeño cuadrado del ventanuco desde luego parece de buen humor lo estoy lo estoy y confío en que me ayudará a seguir así ¿yo? ¿cómo podría ayudarle? dígame le preguntó Larner sigilosamente ¿quién está de guardia con usted esta noche? el enfermero Barstow ¿por qué lo pregunta? pero Larner había retrocedido apartándose de la puerta al oír mencionar el nombre de Barstow y Spellman tuvo que mirar a través del ventanuco para verle ¿qué ocurre Larner? es que no se lleva bien con Barstow Larner es un alborotador Spellman no lo sabías la voz gutural y extrañamente amenazadora de Barstow brotó a sus espaldas muy cerca Spellman se sobresaltó por el inesperado sonido y se volvió para mirar al rechoncho enfermero que debía de habersele aproximado tan silencioso como a un ratón y además ¿desde cuándo te dedicas a hablar del personal veterano con los internos? esa es una conducta muy irregular Spellman pero este no era hombre que se intimidara con facilidad y el temor instintivo que había despertado en él la aparición de Barstow se transformó en enojo al percibir la verdad amenaza en la pregunta de aquel hombre nadie te ha llamado aquí Barstow ¿y qué te propones al bajar aquí con tanto sigilo? si piensas en cambiarme la ronda ya puedes ir olvidándolo no me gusta cómo se comporta esta gente cuando estás de servicio Spellman esperó a ver cómo reaccionaba Barstow ante su acusación indirecta el enfermero veterano había palidecido al oír aquello y era evidente que no sabía cómo responder cuando lo hizo su actitud había cambiado yo yo ¿a dónde quieres ir a parar Martín? ¿qué insinúas? solo he bajado para hacerte un servicio no estoy ciego ¿sabes? y está claro que no te gusta hacer la ronda por aquí pero tú te lo has buscado Martín no volveré a ofrecerte mi ayuda nunca más puedes estar seguro de ello me parece muy bien Barstow pero no sería mejor que volvieras arriba puede que la mitad de los internos se hayan escapado y anden corriendo por ahí o acaso temen demasiado a ese bastón tuyo para atreverse Barstow palideció todavía más y bajo los pliegues de la bata su mano derecha se agitó involuntariamente ante la mención del palo ¿llévatelo quieres? Spellman miró con fijeza el bulto del ator bajo la bata clínica del enfermero yo en tu lugar no me había molestado no lo vas a necesitar esta noche por lo menos aquí abajo entonces Barstow pareció encogerse blanco como el pabel se volvió sin pronunciar palabra y casi echó a correr por el pasillo en los escalones por primera vez mientras el rechoncho enfermero subía apresuradamente aquellos escalones Spellman observó que los ventanucos de las puertas que se alineaban en el corredor estaban ocupados rostros en diversas etapas de agitación o animación con los ojos fijos en la figura enretirada y aquel hombre desagradable estaban enmarcados por aquellas pequeñas aberturas con barrotes y Spellman se estremeció al percibir el auténtico odio que reflejaban aquellos rostros y ojos enloquecidos una hora después durante su siguiente visita al infierno Martin Spellman trató de hablar con los tres o cuatro internos del pabellón del sótano que de vez en cuando podían expresarse con claridad pero fue inútil ni siquiera Larner quiso comunicarse con él y no obstante el estudiante de enfermería podía detectar cierta satisfacción en la atmósfera una peculiar sensación de seguridad fluía de un modo tangible tras las puertas cerradas con cerrojo y las paredes acolchadas durante una semana por lo menos tras el incidente con Barstow Spellman se sintió tentado de mencionar al doctor Welford la extraña conducta de aquel hombre sin embargo no quería causarle a Barstow ningún mal después de todo no tenía ninguna prueba fehaciente de que no cumpliera con su deber de la forma más adecuada y el hecho de que llevara consigo un bastón cada vez que visitaba el pabellón del sótano no podía considerarse como prueba concluyente de algún propósito poco profesional no había modo alguno de que Barstow pudiera utilizar su arma parecía pura y simplemente que el hombre era un cobarde renomado y nada más alguien a quien desde luego había que evitar y hacer caso omiso pero de quien no era necesario preocuparse además las cosas estaban mal en aquellos tiempos y Spellman no quería cargar en su conciencia con el despido de Barstow sin embargo hizo una o dos preguntas discretas a los demás enfermeros y si bien resultó que nadie se interesaba gran cosa por Barstow era también evidente que nadie le consideraba especialmente maligno ni siquiera un mal enfermero y así Spellman dejó el asunto de lado de la A fines de noviembre, Spelman oyó hablar del proyectado traslado de Bastow a los alojamientos en el instituto. Al parecer, la casera de la que era inquilino esperaba el regreso de su hijo del extranjero y necesitaba la habitación del enfermero. Pocos días después, la desagradable posibilidad se convirtió en realidad, y el extraño y desagradable individuo se mudó a uno de los pequeños apartamentos en la planta baja. Apenas se había establecido allí cuando a fines del mismo mes se produjeron en Ogdini los primeros indicios del horror. Sucedió a primeras horas de la madrugada. Después de una de aquellas tardes infrecuentes en que, incapaz de soportar su entorno durante otra noche sin alguna pausa, Martin Spelman se había dejado persuadir por Hal Moody para ir a tomar un trago al pueblo de Ogdini. Martin no era bebedor, y su límite solían ser tres o cuatro cervezas, pero aquella noche se sentía en vena, y el resultado fue que cuando regresó con Moody al sanatorio, poco antes de medianoche, estaba más que preparado para irse derecho a la cama. La cerveza fue también lo que salvó a Martin Spelman del posible enfrentamiento con el horror cuando se produjo. Pues en cualquier otro momento los horribles gritos y los demenciales chillidos procedentes del pabellón del sótano sin duda le habrían despertado, pero obedido como estaba, se perdió toda la excitación como la denominó Harold Moody a la mañana siguiente, cuando entró en la habitación del estudiante para despertarle. La excitación se debía a que cuatro horas antes, hacia las tres de la madrugada, uno de los peores habitantes del infierno había muerto después de un ataque especialmente horrible. Durante su ataque, el hombre, un tal Gordon Merritt, lunático y remediable durante veinte años, había conseguido de alguna manera arrancarse un ojo. Solo más tarde se le ocurrió a Spelman preguntar cuál de los enfermeros tuvo la desgracia de estar de guardia cuando Merritt sufrió su último y final ataque. Y un temblor casi inconsciente de extraña aprensión se apoderó de él cuando le dijeron que había sido Bastow. Durante las dos primeras semanas, tras la muerte de Merritt, Bastow se mantuvo muy reservado, mucho más que antes, y eso que nunca había sido precisamente una persona sociable. De no haber estado al tanto de la mudanza, Spelman ni siquiera habría sospechado que Bastow se alojaba en el instituto. La verdad era que a los directivos de Ogdini no les habían satisfecho en absoluto los resultados de la investigación, y habían dado al rechoncho enfermero un buen rapapolvo por sus reacciones a la situación de la noche del incidente, que habían sido ineficaces y demasiado lentas. La creencia general era que el ataque de Merritt podría haberse evitado si Bastow hubiera actuado con mayor rapidez. El 13 de diciembre, Spelman tuvo otra vez guardia nocturna. Y una vez más, le tocó recorrer a cada hora el pabellón llamado El Infierno. Hasta aquel momento nunca se había dado cuenta de que existiera, en su inconsciente, la menor intención de procurar descubrir más detalles de los hechos que rodeaban la muerte de Merritt. Solo sabía que algo le había perturbado durante demasiado tiempo, y que habían ciertas cosas que le gustaría saber. Y no obstante, en su primera visita al pabellón del sótano, fue directamente a la celda de Larner, y llamó al hombre por el ventanuco. Las celdas estaban construidas de tal modo que todos los ángulos interiores eran visibles desde aquellos ventanucos con barrotes. Es decir, que cada celda tenía forma de caña, y el extremo agudo de la cuña lo formaba la misma puerta. Larner estaba tendido en su camastro, en el extremo de la celda, contemplando el techo en silencio, cuando Spelman le llamó. Pero se levantó enseguida y fue a la puerta, al identificar a quien le llamaba. Larner. Le dijo Spelman, tras intercambiar un breve saludo. ¿Qué le ocurrió a Merit? ¿Fue... fue tal como han dicho, o... dígame lo que ocurrió, quiere? ¿Podría hacerme un gran favor, enfermero Spelman? Al parecer Larner no había oído la pregunta del estudiante. O quizá, se dijo Spelman, había decidido ignorarla. ¿Un favor? Si puedo, Larner. ¿Qué quiere que haga? Hay que hacer justicia. Exclamó de súbito el lunático, con tal vehemencia, con algo tan parecido al fervor en su voz, que el joven enfermero retrocedió un paso, apartándose un poco de la puerta. El hombre escudriñó a Spelman a través de los barrotes, parpadeando con rapidez, nerviosamente, mientras hablaba. Y entonces, a la manera de ciertos lunáticos, cambió de tema con brusquedad. El doctor Welford, ha mencionado que le parecía a usted interesante el Zatac Waddington. También a mí me pareció en otro tiempo una obra muy interesante. Pero hace ya mucho que no puedo disponer de ella. Supongo que ellos creen que su contenido es bueno. Que no me conviene, y tal vez tengan razón. No estoy seguro. Es cierto que si estoy aquí, es por el Zatac Waddington. Oh, no hay duda de eso. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Leía la sexta ensalata, con demasiada frecuencia. ¿Sabe? Casi rompí del todo la barrera. Quiero decir, que no ocurre nada por ver a Jib Tiel en sueños. Eso, al menos, puede soportarse. Pero hacer que atraviese la barrera. Ese es un pensamiento monstruoso. Hacer que atraviese. Que control. Algo de lo que Larner había dicho, le sonaba familiar al estudiante. En su breve exploración del libro de aquel loco, Spellman había visto uno o dos pasajes que contenían ciertos cánticos o invocaciones. Los Adlatae. Y tomó nota mental de que debía ojear de nuevo el extraño volumen. Y descubrir lo que pudiera de ellos. Y también de aquella... ¿Criatura? Jib Tiels. Entonces Larner habló de nuevo. Interrumpiendo los pensamientos de Martin. La expresión del lunático había vuelto a cambiar y ahora le miraba fijamente con los ojos muy abiertos. Bien, enfermero Spellman. ¿Le sería posible hacerme un pequeño y sencillo servicio? Primero tendrá que decirme de qué se trata. Es muy simple. Quisiera que me hiciese una copia de la cesta de San Lata. Y me la trajera. No hay ningún mal en ello, ¿verdad? La expresión del lunático había vuelto a cambiar. Pero... No acaba de culpar a ese mismo libro por encontrarse aquí. ¡Ah! Pero en Tanda no sabía lo que estaba haciendo. Ahora es distinto. Solo que no puedo recordar lo que dice. Me refiero a la cesta de San Lata. Han pasado casi diez años. La verdad es que no sé. Pero mire, Larner. Los favores son recíprocos, ¿sabe? Todavía no ha respondido a mi pregunta. Podría ser lo que usted me pide, pero a cambio... ¿Está dispuesto a decirme lo que ocurrió la noche en que murió Merritt? Sin embargo, la expresión de Larner había vuelto a hacerse furtiva y nerviosa. Y desvió el rostro. Eso lo arreglaremos nosotros, Pellman. No importa cuál sea el precio. Tras murmurar estas palabras, volvió a mirar al rostro del estudiante. Enmarcado por el ventanuco barrado. Y a Spelman le asombró de nuevo la facilidad con que cambiaba el carácter de aquel hombre. Ahora su mirada era penetrante. Casi la de un hombre cuerdo. Mucho ha sido nada. Merritt sufrió un ataque. Eso es todo. Era un loco, ¿sabe? Larner se volvió de nuevo. Esta vez para ir al camastro y acostarse tal como estaba antes. Spelman supo que su charla había terminado. Y siguió andando lentamente por el desolado corredor. Asomándose a los ventanucos barrados al pasar. Durante el resto de aquella noche, aunque sabía que todo estaba en orden, Martin Spelman no pudo librar su susconsciente de distantes timbres de alarma. Y mientras caminaba por los oscuros pasillos, echaba de vez en cuando un nervioso vistazo por encima del hombro. Spelman tuvo el siguiente fin de semana libre de guardia. Y dedicó el sábado a buscar las extrañas referencias de Larner en el Chazacuaringen. Por último, encontró algo. Un cántico quizá. De aspecto inequívocamente misterioso. Escondido en una de las cuatro secciones codificadas del manuscripto bajo el encabezado de Sexta Satlata. Casi de un modo automático, copió las letras reunidas en extraños conjuntos. Y mientras las anotaba en una hoja de papel, intentó pronunciarlas. Eran como un trabalenguas. El chazacuaringen es el meclame. Eres el meclame. El chazacuaringen es el meclame. Un cántico quizá. El meclame. Entonces, antes de buscar más referencias a Jip Tills, el joven enfermero dedicó algunos minutos más a intentar extraer algún sentido lo que había notado. Fue inútil, y al fin abandonó la tarea para buscar las notas correspondientes entre las que llenaban los márgenes. Al parecer, las notas eran el resultado de descifrar las páginas codificadas, los llamados métodos de vocación. Para aclarar el mensaje de las notas y facilitar su lectura, Spellman copió cuidadosamente las palabras, como había hecho con las sextas atlata. Para invocar lo negro Este método requiere una oblea de harina y agua con las sextas atlata, impresa con los símbolos originales, entregada a la víctima con el cántico de invocación, Necronomicon, página 224, bajo el título Hoidín, pronunciado en voz alta y a una distancia que permita a la dicha víctima oírlo. Eso no hará parecer a Jip Tills, sino a su sangre negra, que tiene la propiedad de poder vivir aparte de él, y es invocada desde un universo tan remoto, que solo lo conocen Jip Tills y Jokzototh, colindante con todos los espacios y tiempos. Se acaba con la víctima cuando la sangre negra le envuelve como un manto y le asfixia. Entonces el jugo de Jip Tills regresa con el alma de la víctima al cuerpo del ahogador, en su propia continuidad. Para ver a Jip Tills en sueños Y la sexta Zatlata puede utilizarse, que uno puede invocar en sueños la forma del ahogador, Jip Tills, que camina por todos los tiempos y espacios. Sin embargo, debe observarse que el cántico ha de usarse con cautela, solo una vez antes de cada sueño durante el que va a producirse la invocación, para que el vidente no comunique a aquello que mira una percepción de la puerta de su mente, y que al usar esta puerta para entrar desde el exterior, y al volver al más allá a través de esta misma puerta, Jip Tills pueda quemar la mente y la puerta y todo en su ida y venida, pues la agonía es grande y la muerte cierta. Ni tampoco durante semejante visita, estarían controladas sus acciones en esta esfera, y el apetito del ahogador era bien conocido por los adeptos de la antigüedad. Para invocar a Jip Tills Este método también requiere el uso de la sexta Zatlata, invocada tres veces por treinta adeptos al unísono a medianoche del primer día. Nota Cualquier grupo de treinta invocadores recibirá la respuesta ritual como se ha descrito, siempre que al menos uno de ellos sea adepto. Pero si no hay entre ellos al menos siete adeptos, y a menos que la noche anterior a la medianoche en que se efectuó la invocación hayan cerrado sus almas con la barrera de Najtis, es muy posible que sufran horribles trastornos y castigos. Aquí había una nota en tinta roja, añadida por Larner a las notas anteriores. Hay que tratar de encontrar las palabras restantes para levantar la barrera de Najtis. A Spellman le pareció evidente que cuando el hombre del pabellón, llamado el infierno, escribió la última nota críptica, estaba ya muy avanzado en su proceso demencial. Durante el resto de la tarde, Spellman dejó de lado las páginas de su manuscrito, que iba tomando forma con rapidez, y volvió a sus estudios. Hizo una sola pausa hacia las seis, para cenar. Inmediatamente volvió a sus libros de texto. A las ocho preparó café, pero el brebaje, en vez de mantenerla despierto, pareció debilitarle, por lo que se tendió en la cama con el propósito de dormitar unos minutos. Sin embargo, estaba más fatigado de lo que creía, y se despertó con calambres y escalofríos unas tres horas después, cuando una pesadilla, cuya naturaleza no podía recordar, puso fin a su sueño. Entonces, encendió el hornillo de gas, y se preparó otra taza de café antes de coger su manuscrito, para hacer algunas pequeñas alteraciones, y tomar más notas. Trabajó intensamente hasta las dos de la madrugada, y no se desvistió y acostó, hasta que estuvo seguro de que el capítulo de su libro, en el que trabajaba en aquellos momentos, estaba bien encarrelado. Sin embargo, antes de dormir, cogió las hojas de papel con las notas anteriormente copiadas del chat a Waddingen. De nuevo intentó pronunciar en voz alta el extraño revoltijo de letras denominado La Sexta Sazlata, imaginando que esta vez su pronunciación se aproximaba más a la verdadera. Pero antes de llegar al final de la segunda línea, sintió un extraño temor que le hizo detenerse. Un escalofrío involuntario le recorrió la espina dorsal, que era lo que había leído de aquella llamada invocación. Sí, allí estaba, tal como la había copiado. Y La Sexta Sazlata puede utilizarse, que uno puede invocar en sueños la forma del ahogador, Jeptyles, que camina por todos los tiempos y espacios. Un extraño sopor pareció apoderarse de él y secudió la cabeza para despabilarse. Pero aunque eso le despejó un poco, dejó de todos modos los papeles y se tendió en la cama. Estaba claro que a sus nervios les ocurría algo raro. Debía de ser la influencia de aquel lugar y de los internos. Tendría que ir con más frecuencia al pueblo de Ogdini en compañía de Harold Moody. Volvió a conciliar rápidamente el sueño. Y una vez más, lo que soñó tuvo una naturaleza de pesadilla. Ante él, se desplegaba un panorama de insólita vegetación y flores monocromas de aspecto maligno. Junglas de oscuros y exóticos helechos extendían sus frondas culebreantes hacia los cielos de color verde oscuro, sin estrellas, por los que se deslizaban unos pájaros fantásticos de alas con muchas venas, pulsátiles. Había un claro cerca de la maraña infernal de plantas desconocidas que parecía traer de alguna manera inexplicable al espíritu inconsciente de Spellman. Los arbustos fungoides se apartaban de él mientras se movía hacia el claro. Y enormes insectos tumbaban malignamente saliendo del interior de flores de venenoso aspecto al aproximarse él. Se dio cuenta de que él era el elemento extraño de aquella monstruosa dimensión de sueño y que el disgusto de sus habitantes era como el que él podría experimentar si los papeles estuvieran invertidos. Pronto llegó al claro, una gran zona escabrosa de tierra blanquecina y estéril que se extendía al menos dos kilómetros antes de que la jungla se reanudara al otro lado. En el centro de aquella repugnante extensión estaba la cosa. Y a la distancia que se encontraba Spellman juzgó que su altura era por lo menos tres veces superior a la de un hombre. Al acercarse más por el terreno costroso cubierto de escombros menudos vio que la cosa se volvía girando lentamente sobre los pies que ocultaba un gran manto verde. Un manto que sobresalía, se agitaba y contorsionaba desde debajo de la cabeza hasta la corroída y polvorienta superficie en la que se hallaba. Al acercarse aún más, el soñador Spellman sintió unos deseos incontenibles de gritar cuando la gran figura se volvió hacia él y vio claramente su rostro por primera vez. Si la terrible forma no hubiera seguido girando, si aquellos ojos le hubieran mirado un solo instante, Martin Spellman supo que no habría podido evitar el grito. Pero no. La cosa de verde continuó su giro al parecer sin objetivo alguno. Y su voluminoso manto vibraba con un misterioso movimiento. Cuando Spellman estaba muy cerca del gigante, a unos pocos pasos de distancia, pesó su movimiento hacia la cosa. Esta había seguido girando, apartándose de él, pero cuando Spellman se detuvo, pesó también de moverse. Entonces la cosa dejó de girar por completo. Por un instante, la escena pareció congelada y el único movimiento era la fantástica ondulación del manto verde. Luego, con lentitud, perdí un modo inexorable, y la forma monstruosa empezó a girar de nuevo hacia el paralizado soñador. Pronto la figura se detuvo de nuevo, de cara a Spellman, el cual lanzó un grito mudo cuando el horrendo manto onduló con más violencia que antes, entreabriéndose para permitir al soñador tener un atisbo de lo que había bajo los pliegues verdes. Allí, alrededor del pulsátil cuerpo negro del antiguo, unas criaturas con forma de reptil, enormes alas y sin rostro, se apretujaban aferrándose a una multitud de senos negros como péndulos que se contorsionaban. Y eso fue todo lo que Martin Spellman vio. Y la siguiente cosa de la que tuvo conciencia fue que alguien le despertaba agitándole rudamente y abofeteándole. Harold Moody, con una alegre borrachera a cuestas, acababa de regresar a pie del pueblo de Octini y se había dejado caer para ver si Martin le invitaba a una taza de café. Sabía que Martin solía trabajar hasta muy tarde, pero encontró a su joven amigo pereza de la angustia y las convulsiones de su pesadilla. Jamás hombre alguno, medio borracho, ¿no? Y a pesar de la hora avanzada, había sido mejor recibido que Harold Moody. Pues aún dándose cuenta de que sólo había estado soñando, Spellman se hirió de la cama temblando sin poder contenerse, mientras su visitante tardío preparaba café. recordaba claramente la pesadilla y lo que recordaba era la cosa más infernal que jamás había conocido. La monstruosa jungla ya había sido bastante horrible y los insectos que llenaban las flores y el claro de tierra muerta y desmenuzada. Peores aún habían sido las criaturas membranosas, ciegas y aladas bajo el manto de un verde enfermizo a ver gigante. Pero lo peor de todo fueron los ojos de la cabeza de aquel coloso que giraba lentamente. A la mañana siguiente, a pesar de una extraña apatía contra la que tuvo que luchar duramente, Spellman se dedicó a la larga tarea de buscar con cuidado el chat a Guadimgen. El sueño de la noche anterior había sido tan real y no obstante no podía recordar haber visto en el libro negro de Larner una descripción de algo que se pareciera ni de lejos a la visión de pesadilla que él la había tenido. Incluso en pleno día, con el débil sol de diciembre brillando a través de la ventana que daba el patio de ejercicios, Spellman se estremeció al recordar la cosa de su sueño. No había nada parecido excepto la descripción de Ernest Kant de una cosa con senos negros y un ano en la frente. Y no procedía del chat a Guadimgen, sino de una obra relativamente moderna sobre casos singulares de desequilibrio mental, similar al libro que Spellman trataba de escribir. ¿De dónde, pues, había obtenido su subconsciente el monstruo del sueño? Se dio cuenta de que, después de todo, debía de tener una mente más proclive a la sugestión de lo que había creído hasta entonces. Naturalmente, había soñado con la cosa tras leer el supuesto método para invocar a Jip Stills en sueños. Por ridícula que fuera, la idea había influido con fuerza en su subconsciente. Y el resultado había sido la pesadilla. ¡Suscríbete! 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 Durante los días siguientes y en el periodo navideño, Spellman tuvo que dedicar todo su tiempo a tareas que le agradaban mucho menos que el trabajo que había hecho hasta entonces. En una palabra, mientras que tenía libres la mayor parte de las noches, sus deberes diurnos incluían la inspección en métodos para mantener a los internos más peligrosos, limpios y aseados. Tenía que aprender a dar de comer y bañar a pacientes violentos, a limpiar las celdas de aquellos inclinados a tener hábitos animales. Se alegró cuando aquellas lecciones terminaron y pudo volver a su rutina anterior. El 27 de diciembre, Spellman volvió a tener guardia nocturna y el destino quiso que su nombre apareciera en la lista al frente de aquella tarea especialmente dura, los pabellones inferiores y en particular el conocido como el infierno. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquella noche, en su primera visita al infierno, Spellman se encontró con que Larner le aguardaba tras el ventanuco de su celda. ¡Enfermero Spellman! ¡Al fin ha venido! ¡Ha hecho! ¡Ha hecho! Le escudriñó ansiosamente entre los barrotes. ¡Si he hecho que Larner! Le pedí que copiara la sexta saldata del Zatawadingen. ¿Se ha olvidado? No, no me he olvidado, Larner. Pero dígame, ¿qué intenta hacer con la... la sexta saldata? ¿Hacer? ¡Hombre! ¡Es un experimento! ¡Sí, eso es! ¡Un experimento! Por cierto, enfermero Spellman, estaría dispuesta a echarnos una mano para realizarlo. ¿Echarnos, Larner? ¿A quién además de usted? A mí. Solo me refería a mí. Podría ayudarme. ¿De qué modo? Spellman se sintió interesado. A pesar de las circunstancias, le impresionó la aparente lucidez del lunático. Más tarde se lo diré. Pero deberá proporcionarme pronto a la sexta saldata. Además, unas hojas de papel en blanco y un lápiz. ¿Un lápiz, Larner? Usted sabe que no puedo darle un lápiz. Entonces un carboncillo. No puedo hacer ningún daño con eso, ¿verdad? No, supongo que no. Creo que puedo facilitarle un carboncillo. ¡Magnífico! Así pues usted... El loco dejó la pregunta en el aire. El horrible sueño que había tenido dos semanas antes estaba ya muy borroso en la memoria de Spellman y se dijo que sería interesante ver qué hacía Larner con la sexta saldata. Bien, de acuerdo. Pero piénselo con rapidez. Debo tener las cosas que necesito bastante antes de fin de mes. De lo contrario, bueno, el experimento no saldría bien. No podría repetirlo hasta dentro de un año. Entonces, la mirada de Larner volvió a extraviarse y su expresión de lucidez se alteró hasta que sus rasgos parecieron babos y débiles. Se volvió y caminó lentamente hacia la cama con las manos a la espalda. Veré qué puedo hacer por usted, Larner. Probablemente esta noche. Pero al parecer, el demente había perdido todo interés en su conversación. Lo mismo sucedió más tarde cuando Spellman regresó al pabellón del sótano tras una rápida visita a su habitación. Introduciendo entre los barrotes un carboncillo, papel en blanco y la hoja con las sextas atlata copiada del libro de Larner. Pero el lunático permaneció sentado en la cama sin dar respuesta alguna. Spellman tuvo que dejar caer al suelo de la celda los objetos que el demente le había pedido y ni siquiera entonces Larner mostró el menor interés. Sin embargo, hacia el amanecer, cuando la grisácea luz del alba empezaba a firmarse a través de las nubes cargadas de nieve, el joven enfermero observó que Larner estaba atareado escribiendo se afanaba con el carboncillo y el papel pero al igual que antes hizo caso misto de los esfuerzos de Spellman por comunicarse con él. Dos días después, tras la pausa del mediodía, Spellman bajó a su habitación para fumar un cigarrillo antes de iniciar sus tareas de la tarde. Mientras extraía el cigarrillo del paquete, miró a través de los barrotes de su ventana. Harold Moody le había explicado jovialmente que los barrotes no eran para mantenerla encerrado, sino para mantenerle fuera a los locos que hacían ejercicio. A la bocena de internos del infierno que paseaban o arrastraban los pies arriba y abajo del patio, cerrado por altos muros. Los peores tenían grilletes en los pies, de modo que sus movimientos estaban restringidos y eran mucho más lentos, pero al menos la mitad de ellos no tenían ningún impedimento físico, excepto la atenta vigilancia de la media docena de guardianes enfundados en batas blancas. Estos últimos parecían especialmente letárgicos aquel día, o al menos esa era la impresión que obtenía el observador atento, pues desde su ventajosa posición le resultaba claro que Larner estaba tramando algo. Spellman vio que cada vez que Larner pasaba junto a otro interno le decía algo y que entonces su mano se aproximaba sospechosamente a la del otro. Parecía a todas luces como si estuviera pasando alguna cosa a los demás. Pero ¿qué sería? Spellman creyó saberlo. También se dio cuenta de que tenía el deber de advertir a los guardianes del patio de que algo se tramaba. Pero no lo hizo. Era muy posible que si llamaba la atención de los otros acerca de las actividades de Larner al final se perjudicaría a sí mismo pues creía que Larner estaba pasando a los otros copias de la sexta Sozlata. Entonces sonrió. Sin duda el loco pretendía llevar a cabo el intento de invocar a Gyptils. ¿Cómo se contradecía la mente del lunático? pensó apartándose de la ventana. Vamos, difícilmente podría uno llamar adeptos a las doce criaturas en el patio de ejercicios y en cualquier caso a Larner le faltaba un hombre más. A las cuatro de la tarde llamaron a Spellman para que bajase al patio con otros cinco guardianes y vigilar a los internos del infierno mientras efectuaban su segundo y último ejercicio del día. Uno de los otros cinco era Bastow el cual parecía en extremo nervioso e incómodo pero se mantenía alejado del joven enfermero. Este ya se había dado cuenta anteriormente de que cuando Bastow se encontraba en el patio de ejercicios los locos mostraban un apaciguamiento excepcional y no obstante ahora por primera vez había en ellos una indefinible actitud de sosegado desafío como si por así decirlo tuvieran un as en la manga colectiva Bastow también había reparado en ello y su interés aumentó cuando Larnes se acercó a Spelman para hablar con él ya no falta mucho enfermero Spelman le dijo en voz baja tras intercambiar unos razonables saludos ¿ah sí? ¿es cierto Larner? he visto que pasaba a los demás esas copias que ha hecho una expresión de congoja apareció de inmediato en el rostro de Larner no se lo habrá dicho a nadie ¿verdad? no no se lo he dicho a nadie ¿cuándo va a decirme que significa todo esto pronto pronto pero no es una lástima que no conozca la fórmula del Nashtith sí es una lástima convino Spelman preguntándose de qué diablos hablaba ahora el individuo entonces recordó haber visto la mención de una llamada barrera Nashtith en las notas de Larner en el chat a Waddingen ¿se malogrará por eso el experimento? no pero la verdad es que lo siento por usted ¿por mí? Spelman frunció el ceño ¿qué quiere decir Larner? no se trata de mí comprenda lo que me ocurra no puede importar gran cosa en un lugar como este y con los otros ocurre tres cuartos de lo mismo aquí no hay mucha esperanza para ellos ¿qué digo? algunos de ellos incluso podrían beneficiarse de los trastornos pero es usted Spelman usted y lo siento de veras Spelman consideró cuidadosamente su próxima pregunta entonces es tan importante esa fórmula deseó poder comunicarse con el hombre descubrir los retorcidos círculos en que se movía su mente pero Larner había fruncido repentinamente el ceño ¿no habrá leído el Tata Wadding verdad si si claro que lo he leído pero es muy difícil y no soy Spelman buscó la palabra adecuada no soy un adepto Larner movió la cabeza ya sin el ceño fruncido eso es exactamente usted no es un adepto deberían ser siete pero yo soy el único la fórmula Nash Tid ayudaría naturalmente de repente Larner vio a Bastow que se acercaba poco a poco pero incluso así Lerictrus tenía vitrite plebos musitó al instante entre dientes y entonces se volvió de nuevo hacia Spelman pero no conozco el resto se da cuenta Spelman y aunque lo supiera no está designada para mantener alejada su clase de maldad al día siguiente cuando Spelman fue un momento a su habitación para observar a los internos del infierno a través de la ventana con barrotes volvió a fijarse en la extraña camaradería que existía entre ellos reparó en que Larner tenía cruzado el rostro por una fina cicatriz roja ausente el día anterior y se preguntó cómo el loco se habría causado aquella lesión por capricho sin saber exactamente por qué lo hacía consultó la lista para saber quién había estado de guardia la noche anterior y entonces supo que no había sido capricho sino una horrible sospecha pues Bastow había estado de guardia y Spelman imaginó al rechoncho y desagradable enfermero con su bastón la inquietud volvió a apoderarse de él al pensar en la cicatriz que cruzaba el rostro de Larner y en aquel otro interno que de algún modo había conseguido arrancarse un ojo en un ataque lunático fatal aquella noche bien entrada la noche vieja tras un día de festividades muy limitadas para Spelman al verse ensombrecidas por su creciente inquietud éste recibió el que debería haber sido su primer aviso definido del horror que se avecinaba sin embargo lo cierto es que le prestó escasa atención no tenía guardia y trabajaba en su libro pero después de que se extingieran todos los gritos en el pabellón de abajo Harold Moody que estaba de guardia subió a su habitación para decírselo jamás vi nada parecido lo has oído le dijo a Spelman tras acomodarse nerviosamente en el lecho del joven he oído unos gritos sí ¿qué ha ocurrido? ¿eh? ¿gritos dices? eran más bien cánticos todos juntos a voz en grito tanto que casi me vuelven sordo del todo pero no eran palabras Martin al menos no eran palabras reconocibles sino un galimatías un puro galimatías ¿un galimatías? Spelman se levantó de inmediato y cruzó la pequeña habitación para ponerse al lado del agitado Moody ¿qué clase de galimatías? bueno la verdad es que no lo sé quiero decir veamos si era así le interrumpió Spelman al tiempo que cogía el chat a coadyngen de la mesita de noche y pasaba sus páginas hasta encontrar la que buscaba se detuvo abruptamente dándose cuenta de que no necesitaba leer las palabras del libro porque de pronto estaban impresas de modo indeleble en su mente era era algo así lo que cantaban ellos ¿eh? no no era diferente unas sílabas más ásperas no tan guturales y ese tipo Larner Dios mío ese sí que es un caso no paraba de decir que no conocía el final Moody se levantó para marcharse de todos modos ya ha terminado cuando Moody llegaba a la puerta empezó a sonar el despertador de Spelman el joven enfermero había fijado el mecanismo para que sonara medianoche simplemente para saber cuándo llegaba el año nuevo recordándolo ahora deseó un feliz año nuevo a Harold entonces después de que su amigo le respondiera afectuosamente y cerrara la puerta tras de sí Martin cogió de nuevo el chat a Waddingen noche vieja la noche anterior al primer día del año así pues se dijo Spelman Larner había tratado de levantar la barrera Nastith pero naturalmente no había sabido todas las palabras Spelman reflexionó también en el extraño hecho de que él era capaz de recordar sin ningún esfuerzo digno de mención la sexta Zatlata y que las misteriosas consonantes de aquellas líneas demenciales parecían de algún modo aclararse más en su mente y su lengua bien de acuerdo se había permitido una o dos tonterías con Larner pero aquello había terminado era hora de que el misterioso experimento del loco llegara a su fin sin embargo por su complacencia con las alocadas fantasías del lunático se había producido los disturbios en el pabellón conocido como el infierno y que ocurriría la noche siguiente repetirían 24 horas después los internos del infierno la sexta Zatlata trece veces en un intento de invocar al temible Jiptils Spellman lo creía así caramba con la astucia de la mente lunática Larner había tratado de atraerle a aquella especie de reunión espiritista no es que Spellman creyera ni por un momento que alguna clase de daño sobrenatural o de otro tipo podría provenir de las palabras pronunciadas por un grupo de locos pero una repetición de los desórdenes de aquella noche podría muy bien alertar a las autoridades del sanatorio acerca de sus tratos con Larner a todas luces ilegales entonces se vería sin duda en problemas incluso en una posición incómoda y no quería perjudicar sus relaciones con el doctor Welford y uno o dos de sus superiores por la mañana tenía guardia a los pabellones superiores y terminaría a las cuatro de la tarde pero antes encontraría la manera de bajar y ver a Larner tal vez unas palabras amables con el lunático normalizarían las cosas ya en la cama antes de dormirse Spellman pensó de nuevo en su habilidad para recordar con detalle la caótica sexta satlata y apenas se había representado mentalmente aquellas líneas cuando las palabras afloraron a sus labios asombrado por su insospechada facilidad susurró las palabras en la oscuridad de su habitación y casi de inmediato se subió en un profundo sueño volví a estar en el misterioso bosque bajo los cielos verde oscuro surcados por extrañas aves de nuevo mucho más intensamente que antes su espíritu soñador sintió el tirón de la cosa en el claro escabroso gypteels enorme y potente girando de un modo inexorable casi estúpidamente alrededor de su propio eje con su manto ondulando de manera monstruosa mientras las oscuras criaturas bajo sus pliegues aleteaban y se aferraban con ciego horror a los múltiples senos negros y serpenteantes esta vez cuando Spelman se deslizó su movimiento en el sueño era tan etéreo como el deslizarse de las algas de una ciénaga fantástica llena de sargajos hacia el claro de tierra desmenuzada la vasta obscenidad en el centro detuvo su giro y al aproximarse más vio que sus ojos estaban fijos en él el puro horror de lo que siguió mientras se acercaba más y más al abominable antiguo arrancó a Martin Spelman de su sueño y su simplicidad no hizo más que reforzar aquel horror lo asombroso era que Spelman había sido capaz de reconocer lo que eran realmente las contorsiones de aquellos rasgos infernales ha sonreído la cosa me ha sonreído gritó al tiempo que se incorporaba en la cama y apartaba las mantas permaneció sentado durante largo rato contemplando con los ojos muy abiertos la oscuridad de la habitación temblándole los miembros y con una sensación enfermiza en la boca del estómago luego bajó de la cama y con las manos convulsas se preparó café dos horas después hacia las cuatro de la madrugada cuando el alma todavía estaba lejos logró superar sus dificultades para conciliar de nuevo el sueño y durante el resto de la noche durmió plácidamente cuando Martin Spellman se despertó la mañana del día de año nuevo de 1936 no tuvo tiempo para pararse a considerar lo sucedido la noche anterior durmió hasta bastante tarde luego tuvo que hacer guardia y el tiempo pasó volando Spellman no lo sabía pero aquel iba a ser el día más lleno de acontecimientos y después de su día de su llegada a Ogbini a las diez y media de la mañana logró encontrar la manera de bajar al pabellón del sótano y una vez en el infierno fue directamente a la celda de Larner a través del ventaluco barrado vio que su propósito de hablar con el lunático era inútil Larner echaba espuma por la boca y presa de un ataque silencioso se arrojaba contra las paredes acolchadas con los ojos hinchados y mostrando los dientes que hacía rechinar con frenesí el estudiante abandonó el pabellón y encontró al enfermero encargado de atender a los pabellones inferiores informó del silencioso ataque que sufría Larner y volvió a ocuparse de sus taleas hacia el final de la pausa para almorzar Harold Moody que no había visto a Spellman en el comedor encontró al joven enfermero paseando de arriba abajo en la intimidad de su reducida habitación Spellman no le dijo nada de lo que pensaba de hecho ni él mismo sabía lo que le preocupaba excepto que tenía la sensación de que se arcinaba algo inquietante sensación que se alivió un poco cuando Moody le dio la noticia de que Alan Burstow había dejado su trabajo en el sanatorio nadie sabía con seguridad por qué el rechoncho enfermero dejaba su trabajo pero al parecer habían corrido rumores acerca de su estado nervioso Moody declaró que en su opinión el lugar y los internos habían terminado por desequilibrar aquel hombre más tarde tras finalizar las tareas de la jornada Spellman todavía excesivamente satisfecho por la noticia de la inminente partida de Burstow más contento y relajado a cada minuto que pasaba tomó una comida rápida antes de volver a su habitación y sacar sus manuscritos pero a las nueve de la noche al descubrir que con la llegada de la noche había vuelto su fastidiosa inquietud impidiéndole concentrarse dejó el libro de lado y se dispuso a pasar un rato tendido en la cama dedicó algún tiempo al intento de detectar ruidos insólitos procedentes del infierno y no le alivió nada descubrir que todo parecía muy tranquilo allí abajo pocos minutos después al darse cuenta de que empezaba a adorminarse se levantó y encendió un cigarrillo no quería dormir tenía el propósito de permanecer despierto hasta la medianoche para ver si los habitantes del sótano emprendían alguna otra actividad inspirada por Larner para entonces se había apoderado de Spellman un intenso deseo de leer de nuevo Chad Abadingen en especial las sextas atlata y tomó el libro antes de poder reprimir aquel impulso no tenía idea de lo que podía interesarle del libro negro de Larner en aquel momento pero se sentía muy fatigado lo cual era bastante natural teniendo en cuenta de los disturbios de la noche anterior y empezaba a dolerle en la cabeza sin embargo aunque se tomó una taza de café preparada toda prisa acompañada de una aspirina el cansancio y el dolor detrás de sus sienes fueron en aumento hasta que se vio obligado a acostarse consultó su reloj y vio que eran las once menos diez y entonces antes de que supiera qué ocurría alguien en alguna parte una voz bien conocida musitaba las palabras caóticas de las sextas atlata y en el mismo momento en que se sumía en un profundo sueño Spelman supo que aquella voz era la suya propia la suya iba de las pero la suya y la ็ , la 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 . Volví a estar en el borde del emponzoñado claro, bajo unos cielos de color verde oscuro, y con la jungla maligna ya a sus espaldas, y frente a él, en el centro del claro, aguardaba a Gypteels, girando inexorablemente como siempre sobre su propio eje. Spellman deseaba darse la vuelta y echar a correr, alejarse de la cosa que aguardaba con su gran manto verde y ondulante. Se abatió, oponiendo toda la fuerza de su mente inconsciente y su voluntad contra el horrendo magnetismo que irradiaba de la repugnante monstruosidad giratoria que estaba ante él. Luchó y casi ganó, pero no del todo. Lentamente, con una lentitud desesperante, con la mente dormida, estrujada hasta formar una minúscula bola de concentración, Martin Spellman sintió el tirón hacia delante por parte de aquella tierra leprosa. Y mientras se oponía al horror del antiguo, podía percibir la cólera de éste, la premura que engendraba ahora la atmósfera de aquella atroz región del sueño. Spellman libró su perdida batalla durante un tiempo que pareció extenderse horas enteras. Y entonces, Jeptils, cansado del juego y consciente de la escasez de tiempo, intentó una táctica diferente. Cuando se encontraba aún a considerable distancia del centro del claro, Spellman vio que la cosa detenía su giro. Y entonces, sin pregadiso, el horror echó atrás su manto para liberar a las infernales criaturas que anhelaban debajo. Pero, Spellman solo podía enfrentarse con una cosa a la vez, y Jeptils no iba a permitirle esta vez en la huida hacia el despertar. Aún sabiendo que estaba soñando, Spellman se encontraba a merced de su sueño. Lanzó un mudo grito, atacando ferozmente a las negras criaturas aleteantes, sin rostro, de cuerpo repulsivo, las cuales le golpeaban con sus alas de piel y cuaso, e intentaban hacerle caer al suelo. Al fin ellas ganaron, y el hombre cayó, y se agazapó, cubriéndose la cabeza con las manos, mientras sentía que le empujaban rápidamente hacia adelante. Y cuando atesó la ruidosa actividad a su alrededor, alzó la vista, amedrentado, y se encontró a los pies de la colosal cusa, envuelta en el manto verde. De nuevo aquellos ojos atroces, aquellos ojos rojos que no estaban fijados donde deberían, ojos que se movían con rapidez, independientemente, deslizándose con repugnante viscosidad por toda la putrefacta superficie de la cabeza pulposa y reluciente de Jeptils. De súbito vio que no estaba solo, y aquello le distrajo del horror que se alzaba ante él. Había otros con él, doce más, e incluso en el sueño, los rasgos y las formas de algunos de ellos estaban contorsionados, y otros babeaban y sus miradas eran extrañas, haciendo patente su intensidad. Larner Larner y el resto de los internos del infierno. Aquello parecía ahora una reunión de locos hechiceros que hubieran ido a postrarse a los pies de un dios lunático, el repugnante Jeptils. Todavía arrodillado, Speneman desvió el angustiado rostro y vio un libro abierto ante él, sobre el suelo putrefacto. El chaz Aguadingen, el ejemplar de Larner y abierto por las sextas atlata. ¡No! ¡Oh, no! Gritó Speneman sin voz, comprendiendo de súbito. ¿Por qué? ¿Con qué objeto debería permitirse aquella... cosa? Caminar sobre la tierra. Larner se agachó junto a él. En el fondo de tu corazón... Lo sabes, enfermero Speneman. ¡Lo sabes! Pero... No hay tiempo. Ya es casi medianoche. ¿Te unirás a nosotros para la llamada? ¡No! ¡Maldito seas! ¡No! ¡Lo harás! Speneman gritó mentalmente su negativa. ¡Ahora! Gypteels sacó de debajo de su manto una cosa verde y negra que podría ser un brazo, con una especie de mano provista de dedos cuyas puntas aplicó a la boca, las orejas y las narices de Speneman, profundizando en su mente, buscando y apretando ciertos lugares. Cuando el gran Antiguo retiró sus dedos viscosos, los ojos de Speneman tenían una expresión vacua y le colgaba la boca, goteando saliva. Solo entonces, a medianoche, como obedeciendo a una orden aunque nadie le había dado, simultáneamente y en un perfecto unísono, el grupo dio comienzo a la invocación, con Speneman erguido en su cama y los demás en sus celdas del pabellón inferior. A principios de febrero, se extinguió el furor en Ocdini. Para entonces, los acontecimientos de la noche del 1 de enero de 1936 habían sido cuidadosamente examinados lo mejor que se pudo y se registraron para futura referencia en varios informes. Para entonces, también, el doctor Welford había presentado su dimisión. Tuvo la desgracia de ser el jefe de guardia anoche en cuestión. Y aunque se reconoció, en general, que la responsabilidad de los hechos no era el modo alguno suya, su dimensión pareció apaciguar a los directores, los periódicos y los familiares de muchos internos. Desde luego, si el doctor Welford hubiera sido un hombre sin escrúpulos, podría haberse beneficiado, al menos en parte, del resultado de lo que acaeció aquella noche. Pues, al mes siguiente, cinco habitantes del infierno, tres de ellos considerados hasta entonces como maníacos incurables, fueron dados de alta como ciudadanos perfectamente responsables. Pero hay, otros cinco, uno de ellos, Larner, habían sido encontrados muertos en sus celdas, poco después de los disturbios de medianoche, víctimas de frenéticas convulsiones lunáticas. Los otros dos sobrevivieron, pero en estado de profunda y permanente catatonia. TALES HABÍAN SIDO de los disturbios en Ogdeny, la mañana del 2 de enero, que al principio se creyó que la horrible muerte de Barstow en la carretera solitaria entre el sanatorio y el pueblo de Ogdeny, había sido debida a un loco escapado en la confusión. Por alguna razón, el rechoncho enfermero no había esperado hasta la mañana para marcharse. Tal vez tuvo alguna premonición del horror que se avecinaba, sino que había partido a pie con su maleta poco después de las once de aquella noche. Al parecer, Barstow había tratado de luchar antes de sucumbir a su atacante. Un bastón telescópico negro con conterra de plata, un instrumento que podía abrirse para formar un arma puntiaguda de unos tres metros de longitud, se encontró cerca de su cuerpo, pero sus esfuerzos habían sido en vano. En cuanto se descubrió el cuerpo de Barstow, el recuento de los internos de Ogdini, vivos y muertos, sirvió para callar los rumores que pudieran haber corrido acerca de la seguridad del instituto, pero desde luego el rechoncho enfermero había sufrido alguna clase de ataque maníaco. ningún hombre en su sano juicio, ni siquiera el más feroz animal, podría haberle destrozado de aquella manera y devorado la mitad de su cabeza y el cerebro. y el cerebro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.